Gracias por permanecer con nosotros acá de mañana, nos cambiamos de set, sí, lo que indica que vamos a tener una conversación importantísima aquí en el Café Caliente. Y como ya le anunciamos, antes de ir a la pausa, con la doctora Alfa Gene Fría, especialista de la salud mentatera, peuta, docente, encargada de la unidad de investigación de la UAS Recinto San Francisco de Macorís, una mujer que tiene muchas responsabilidades. Qué gusto tenerte, feliz año. Buenos días. Buenos días. Bienvenida de mañana. Gracias, buenos días, feliz año para usted, de todo lo bueno. Gracias. Yo siempre veo la vida de manera positiva, creo que sí, que el 2019 será buena. Así debe ser, aún empezando a trabajar después de descanso. Sí. Hay que estar positivos. Hay que continuar. Y hay que producir. Y lleve el azul de... No, eso es lo que más te gusta, el color de la fuerza no será por resista. Ponemos el tema en la mesa. Sí, doctora, este tema de los juegos, de los juguetes para los niños, ¿cuánto puede influenciar en el desarrollo de esa personalidad? Una pregunta interesante. Voy a comenzar primero haciendo como una especie de, diríamos, de recuento de la importancia que tiene el juego en el menor. Esto parece exagerado, pero jugar es tan importante como comer, como alimentarse en un niño, porque es la manera donde él se desarrolla de manera integral. Me explico. El niño jugando aprende, se divierte, se recrea, también discrimina. Son muchos los beneficios que tiene el juego. Y a veces, en nuestro país, por, diríamos, ignorancia, se le restringe mucho al niño jugar. Que no, que esto no, que aquello sí, que ya está bueno, que te vas a acostar, que tienes que ayudar con los quehaceres. Entonces, todo eso es importante, pero debemos ver la importancia que tiene el juego como parte de la vida, del desarrollo integral de cualquier ser humano, en este caso del menor. Este, los juegos, además de que desarrollan todo lo que le acabo de decir, también desarrollan lo que es la psicomotricidad, que es el movimiento dirigido inteligente del cuerpo, pero de igual manera, desarrolla la inteligencia, desarrolla la creatividad. Y son los beneficios, son múltiples. Si hacemos un listado, creo que no tenemos fin. Doctora, se nos ha educado de una forma muy cuadrada, de que a las niñas deben jugar con la muñeca, con el juego de cocina, todo lo que tenga que ver con el hogar. Y a los niños, entonces, deben jugar con los camiones, con el avión, con todo lo que represente fuerza y grandeza. Entonces, se le ha educado bien, casillar a un género en una cosa y al otro en otra. No. ¿Cómo podemos destruir esta parte? Hoy día hay una tendencia con esto de la identidad de género, que a veces trae cierta confusión y un nivel de tolerancia por encima, tal vez, de lo que estamos como sociedad acostumbrados. Sin embargo, no es correcto, porque no es verdad que hay juguetes exclusivos para niñas y exclusivos para nada. Lo que dicen en las edades. Sí, eso sí, podemos hablar un poquito de eso. Pero realmente, no te hace más masculino el hecho de que tú juegues con un tractor, con un, no sé, gorro de policía, o a la chica la hace más femenina el hecho de que juegue con un juego de cocina, un juego de salón. Y viceversa. Exacto, o viceversa. ¿Dónde está el temor, pienso yo, en nuestra sociedad? Es con el tema a que si el niño juega con muñecas, de repente puede tener problemas en su identidad sexual y no necesariamente. ¿Dónde sí debemos los padres observar para ver si hay que fortalecer la identidad sexual de ese niño o de esa niña? Es como juega. Por ejemplo, para que lo puedan entender, si de repente, como madre, encuentras a tu niño, en este caso varón, jugando con una muñeca, que es muy propio en las edades tempranas, estamos hablando menores de seis años, es muy normal que se encuentran un muñeco juegue. Entonces... O se interesen por el juego de la hermanita. Exactamente. Algo así. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que observar es cuál es el papel que el niño está desempeñando en el juego. Porque si él juega, por ejemplo, como doctor, como el profesor, como el papá, como el tío, como lo que sea, pero identificándose con su rol de varón, no hay ningún problema. Porque los hombres también aman, también tienen hijos, también educan, es decir, que es parte de la socialización. Pero si ya, por ejemplo, el niño pequeño te dice que él es la mamá, no es que te vas a alarmar, pero ya esa es una manera de que sabes que debes fortalecer la identidad sexual. Ahora, eso no garantiza del todo que no vaya luego a tener una inclinación homosexual o lésbica, pero se puede prevenir si hay alguna confusión en ese sentido. Mira, doctora, estoy de acuerdo con esos puntos de vista, pero hay un problema con la política de género hoy día. Porque se trata de adoctrinar y yo lo entiendo que es incorrecto y que, ¿cuál es su punto de vista? Bueno, tocaste una fibra sensible porque independientemente de la psicología también tenemos valores personales y creencias, en mi caso particular, la fe cristiana. Entonces, yo entiendo que la sociedad hay que respetar, entiendo el respeto al hacer sus decisiones y todo eso. Sin embargo, ¿dónde está mi crítica? Lo que tú dices, que se ha hecho como una promoción de este tipo de identidad. Y entiendo que si una persona lo es, ok, se respeta, pero no que se promueva, que se, como tú dices, se adoctrine de manera tal que genere confusión. Y en las edades tempranas, donde se acacta como nuevos miembros. Exactamente. Entonces, pienso que en los hogares debemos mostrar una, los padres debemos mostrar comportamientos un poco más adaptados a que no es ser hembra o varón, sino a vivir en comunidad, en amarnos y eso. Aceptando la diferencia del otro, pero no promoviendo determinado comportamiento que luego trae sus consecuencias. Doctora, ¿cuáles son los huevos que más favorecen al desarrollo intelectual de esos niños y las edades que han apropiado? Interesante. Yo creo que es, ojalá hubiésemos hecho la entrevista antes de, en el pasado el Día de Reyes. Para que se promoviera una intención de compra diferente. Sí, todavía, para la vieja Belén. Muy bien. Bueno, todo depende de la edad, porque debemos comprar los juguetes a correr a la edad. A veces le llevamos juguete a nuestros hijos que, aunque son educativos, están por encima de la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Entonces, ahí podría haber un desnivel. Pero en sentido general, todo juguete que desarrolle la creatividad, que desarrolle la resolución de problemas, por ejemplo, que el niño no tenga necesariamente que tener todo ahí, sino que como me gusta mucho lo que estábamos hablando fuera de cámara, el tema de los legos, de los bloques de construcción, los rompecabezas, todo ese tipo de juegos donde el niño tiene que buscar soluciones, donde tiene que ser creativo, desarrolla bastante la inteligencia. Vemos que las niñas, bueno, por naturaleza, las niñas hablan más temprano, más fluido que los varones, porque eso es como parte de su naturaleza. Sin embargo, también influye el tipo de juego que las niñas usan. Si ustedes notan, las niñas, casi en toda su manera de jugar es hablando. Si están, por ejemplo, jugando al salón de belleza, entonces tu pelo hay que recortarlo, y ellas hablan, si es de la cocina, estoy preparando estos alimentos para mis hijos. Si es de la doctora, mira, tiene que tomártelo. Exacto. Entonces los varones, no, por lo general los varones juegan donde no hay que hablar mucho. Apenas en un sonido si es un vehículo. Exactamente. Y eso limita. Entonces todos esos elementos, es bueno que nosotros como padres, a la hora de seleccionar un juguete para nuestros hijos, lo tomemos en cuenta, porque eso desarrolla su intelecto en diferentes aspectos. Doctora, hay un tema que, bueno, yo vuelvo y doy seguimiento con la forma de construcción de conocimiento y de educación que hemos tenido. El presidente de Brasil, Bolsonaro, acaba de tomar posesión y ha decidido en conjunto con la directora de recursos humanos que los niños deben volver a vestir todos de azul y las niñas todas de rosa. Eso lo pidió en esta semana que acaba de concluir, la semana pasada. Ha causado mucha revolución esta decisión, inclusive, porque él dice que esa es la forma como de devolver a los principios. El color tiene que ver con la construcción de conocimiento y de la identidad de quién soy. No, no. Hay un color para un sexo y hay un color para otro. Para nada. Pienso que se está yendo a un extremo. Ay, Dios santo. A un extremo. Aquí se nos educó así hace mucho tiempo, pero... Ya no. No, realmente, él está en un error y sabemos que todos los extremos son malos. Está mal, como decíamos ahorita, el que se promueva, pero también está mal el que se quiera imponer cosas que ya están superadas. El color no determina tu identidad. ¿Sabes lo lindo que se ve en Francia con una camisa rosada? Sí, le quedan bastante bien. Y las chicas, tú estás de azul y te ves muy linda. Y mire usted de azul, espectacular. Claro que no, no se puede. No se le debe. Eso es etiquetar, eso es llevar al sujeto a un marco que luego entonces se siente aprisionado. Porque recuerden que las prohibiciones lo que hacen que atraen. Lo prohibido atrae. ¿Por qué? Porque te están limitando. Un color no determina. Nada que ver. Incluso ni siquiera, como decíamos ahorita, ni los juguetes, ni un tipo de prenda. Porque la sexualidad, la identidad sexual no tiene nada que ver necesariamente con, bueno, sí tiene que ver con nuestra conducta. Pero con lo que usemos o no, es la conciencia que se tiene. Y ya que aprovechamos esa parte ahí para cerrar. Pienso que el error está en la educación. En cómo los padres, estamos la mayoría fuera del hogar, le damos mucho tiempo libre para la persona que está en el servicio. Tal vez en muchos hogares destruidos, donde no hay una representación masculina, o la madre está ejerciendo el rol que acostumbradamente hacía el papá. Y como que las cosas no están claras. Y eso sí podría generar problemas de identidad sexual. Pero usar un color, me parece que está muy errado. Doctora, en todo esto, juegos, largas horas, niños, apegados a un ordenador, teléfono de la mamá o propio, darle teléfono a temprana edad. Y el descanso, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo, cómo logramos que mi hijo no se acueste tan tarde por estar apegado a ese juego? Bueno, estableciendo límites. Mira, el tema de los videojuegos, yo no los satanizo del todo. Porque entiendo que también tienen su punto a favor, lo que decíamos ahorita. O sea, en los videojuegos, a menos que no sean muy agresivos, pues también el niño desarrolla elementos, capacidades cognitivas, intelectuales, que son muy valiosos. Y hasta conocimiento de cultura general. Sí, en sentido general. Y hasta la socialización. Interactúa con personajes del mundo entero. Sí, eso te iba a decir, que anteriormente no, pero ahora sí, ahora juegan en grupos y eso. Tiene su riesgo, porque son personas que de repente tú no sabes quiénes son. Y bueno, pero eso es otro tema. Vi, yo vi, un día pasado, a un individuo con un audífono. ¿Dónde está? ¿Lo viste? No, no, ¿cuál es tú ahora mismo? ¿Y yo no lo vi en ese? Se está volviendo loco, pero un tipo quizá casi cercano a mi edad. Yo sé que le llevo algunos años, pero 40 años yo sé que tenía más o menos. Digo, pues tú se jodió. Escúseme la expresión. Es eso. Sí, en sentido. Estamos creando ese tipo de individuo. Sí, porque se está, lo que decían al inicio, es establecer límites. Por ejemplo, muchos padres, para tener al niño tranquilo, porque esto es un combo, ¿verdad? Ahí está jugando y yo puedo hacer mis cosas y compartir. Y sabe dónde está. Y sabe dónde está y todo. Entonces, le damos muchas riendas. No es que está mal, porque tampoco podemos sacar a nuestros niños de la realidad que estamos viviendo. Estamos viviendo un mundo tecnológico. Y si tú quieres limitarlo totalmente, incluso, se recomienda que a partir de los dos o tres años, ya el niño tenga acceso a algunos juguetes, pero obviamente juguetes, donde pueda, por ejemplo, comenzar a hacer uso de la tecnología, pero en un tiempo reducido. Lo ideal es que yo, particularmente en la casa, tengo la regla al menor, que todavía es un niño que tiene 12 años, que no puede utilizar videojuegos y eso los días de clases. Entonces, no solamente los fines de semana y aún los fines de semana con un tiempo reducido, con horarios, para que pueda, entonces, dedicarse a la escuela. Solamente se le permite utilizar la tecnología para tareas y ese tipo de cosas. Entonces, establecer límites. Cada padre, yo no puedo decirle exactamente esta hora, todo depende de la edad, de las reglas de la casa, pero que haya un límite. Y que se permita que dentro de ese espacio, porque también a veces que los papás no tenemos que ofrecerles. Sí, doctora, a veces es más importante saber dónde están que saber lo que están haciendo. Estos juegos violentos, estos juegos violentos, ¿qué tanto influyen en la formación de esa personalidad? Mucho, mucho, porque no sé si ustedes tienen mucha experiencia, pero cuando revisamos el contenido hay de todo. Pero hay algunos, por ejemplo, la gente solamente asocia a lo donde hay peleas, pero por ejemplo, estos que son de carrera, donde van en muy alta velocidad y terminan en accidente, hay heridos, todo eso, eso es violencia. O algunos donde tienen contenidos eróticos, que aunque no sea totalmente, tal vez, una sexualidad así viva, pero hay, por ejemplo, vestimenta, acciones, que también incita y está afuera, o en algunos que aparecen bebidas alcohólicas, todo eso es violencia. Y el niño lo empieza a ver como algo normal, natural, ya no le afecta. Y cuando lo ve la sociedad, más los medios, en este caso, no me refiero exclusivamente a los medios de comunicación televisivo, sino todo lo que aparece en internet, que hay mucho acceso a ver violencia, el niño va llevando eso a su cerebro como algo normal. Y el día que me tenga que defender, entre comillas, puedo hacer uso de eso que he aprendido. Hace mucho daño, porque recuerden que nuestro cerebro es como una especie de flash que capta rápido, y sobre todo, esto que es audiovisual, que es más rápido, se queda en nuestra psiquis, pues hace que tengamos conductas y nos volvemos más antisociales. Porque yo insisto mucho, la tecnología es muy buena, pero también nos está deshumanizando, nos está dessocializando, y eso no es bueno. Doctora, eso nos lleva a nosotros a pensar, a reflexionar sobre las conductas aprendidas en todo un proceso y un sistema, y las que tenemos que desaprender. Indudablemente, el niño, la niña no nace siendo violeta, el ser humano, lo aprende en el entorno. Y a veces, ni siquiera en el mismo del barrio que viva, sino en otro, fuera de él. Entonces, ¿qué tan difícil es una cosa y la otra? ¿Aprender o desaprender? ¿Qué es más difícil? Realmente, aprender es natural, es parte del ser humano. Es decir, nosotros nacemos con esas capacidades de asimilar y reproducir conductas, eso es lo más fácil. Ahora, después que se instaura una conducta, un conocimiento, es más difícil desaprenderlo. No es imposible, los psicólogos creemos que las conductas que se aprenden, se desaprenden. Ahora, cuesta más. Entonces, por eso, invito a los padres que están escuchando, que debemos ser muy cuidadosos sobre las cosas a las que exponemos a nuestros hijos. Porque después que una conducta está instaurada, hay que pasar por un proceso, necesita ayudas especialistas, y no siempre. Podríamos decir que al final tenemos éxito, a veces no, no tenemos lo que queremos. Ahora, es mejor prevenir que lamentar. Bueno, doctora, en todo esto del quehacer de una madre, de un padre, y usted dijo algo, estamos permitiendo quizás para controlar a nuestros hijos, no por el método de persuasión personal y de conducta, sino por la tecnología. ¿Cuál es el mensaje entonces para nosotros los padres? Bueno, yo entiendo que el equilibrio. Porque, como decía ahorita, no podemos sacarlo de la realidad que estamos viviendo. Pero tampoco podemos perder esa parte que es el núcleo familiar de socialización, de conversación. Me apena muchísimo a veces cuando voy a un restaurante con mi familia y miro a los lados. Familias, sentados, pero cada quien en su celular y no se conversa. Entonces, esa parte es la que hay que trabajar. El que tu hijo pueda acercarse y hablar contigo. Por eso, muchos restaurantes están poniendo una cajita para que todo fuera de aquí. Y lo veo perfecto, muy bien. Vamos a permitir el café ya en la parte... La despedida. La despedida. Y así no nos vamos, como dice Liza. Tengo una pregunta, doctora, ya. Porque hay muchas inquietudes. Sí, entiendo. Dentro de ellas es la inquietud de los niños que piden a los padres ciertos juguetes y los padres no se los pueden dar. Porque no tienen los recursos. No tienen los recursos, no hay condiciones para dárselo. ¿Cómo se siente ese niño y qué tanto puede influenciar en él? Bueno, mira, yo pienso que uno de los temas principales es el engaño por la tradición de Santa Claus, de los Reyes Magos. Entonces, cuando es así es difícil porque yo en injusticia. Entonces, a los hijos del vecino, los Reyes Magos, sí fueron buenos y conmigo no. Eso es un tema que... Yo me porté bien. Exacto, yo me porté bien. Yo me lo merezco. Es un tema que yo no comparto. Pero, aunque creo que es bonita la tradición y todo eso, pero independientemente, a los hijos se les debe decir que son los papás. Porque cuando tú les explicas, bueno, mira, lo que me estás pidiendo es, yo sé que te interesa, pero yo no te lo puedo comprar. Porque le va llevando. Pero para eso tiene que haber, obviamente, previo una conversación. Porque nosotros los padres, a veces, para tener a nuestros hijos felices, hacemos sacrificios por encima de nuestras posibilidades y eso no debe ser. Y es importante, entonces, advertirle un año antes, todo un año, decirle, mira, pórtate bien, que entonces los Reyes Magos te van a comprar esas bicicletas que tanto quieren, el juego que tanto quieren, y lo preparando el año enero. Pero, es importante eso. Bueno, sí, no porque te portes bien solamente por el premio, porque también lo condicionas. Sin embargo, es importante decirle, si te portas bien, haré un esfuerzo, trataré, veré qué tanto puedo para, y eso ayuda, porque recuerden que nosotros como psicólogos creemos en la modificación de conducta a través de premios y castigos. Y las recompensas son importantes, vale la pena aportar el premio. Claro que sí. Bueno, bueno. Muchísimas gracias, doctora. Excelente. Pues, un placer. Un tiempo lamentablemente muy corto y un tema muy emocionante y que debemos dar seguimiento porque la forma de cómo educamos a nosotros y jugando se aprende mejor y mucho más fácil. Así es, gracias a la doctora Fayanes Frías por haber estado con nosotros en el Café Caliente. Nos toca una breve pausa, retornamos de una vez con más aquí en el de mañana. Quédense con nosotros. Gracias. Gracias.